Hola amigos desde Cúcuta.com Regresamos aquí al corregimiento de la parada sobre el puente internacional Simón Bolívar cuando en Colombia son las 12 del día 4 minutos en Venezuela la 1 de la tarde 4 minutos y como les dijimos volvimos acá porque queremos mostrarles las imágenes con las que amaneció hoy la frontera las imágenes que son un símbolo hoy la de la desunión de dos pueblos, de dos gobiernos los dos pueblos siguen unidos y estamos aquí sobre el puente internacional Simón Bolívar para hablar de lo del paso del corredor humanitario pero eso será más adelante porque queremos llevarle estas imágenes las imágenes que ustedes ya están viendo las imágenes de cómo la inventiva, la creatividad le gana muchas veces a la imposibilidad que pone el gobierno Maduro o la dictadura del presidente Maduro para impedir el paso de miles y miles de venezolanos a diario por los puentes internacionales pues muy cerca aquí al puente internacional Simón Bolívar de la noche a la mañana durante todo ese fin de semana los muchachos hicieron estos puentes artesanales el fin de semana habíamos cubierto de la creación o de la de la de la definición de uno pero hoy amanecieron con once puentes nuevos por lo que ustedes están viendo sigue pasando la gente puentes hechos de piedra con costales con madera con troncos con leña doce puentes más no más sobre este pedacito de río muy cerca al puente internacional Simón Bolívar a unos ciento cincuenta metros aproximadamente porque más arriba del río Táchira hay más pasos más pasos artesanales que llaman acá ellos los hicieron y dicen que están cobrando lo que la gente lo que su buen corazón les quiera dar pero es el símbolo hoy de un pueblo que sufre y a medida que las horas y que el gran pagón sumando horas y minutos en Venezuela de que la gente está a oscuras en Venezuela porque la falta de energía le suma a la falta de agua y si no hay agua muy difícilmente habrán alimentos porque la falta de energía en las deberas está pudiendo todos los alimentos y a eso se le suma a la falta de agua veamos que dice la gente en las trochas en el nuevo paso que se han construido para que la gente en vez de por el puente pase por los puentes artesanales si va o viene no yo vivo acá y que opina de estos puentes artesanales bien bacano ya los pasó ya los utilizó no mi esposa trabaja acá y como les ha ido si han podido recaudar lo que hicieron la gente les colabora con lo que puede claro es una colaboración que se pide y que piensa esta situación que de pronto llueve el río tienen que abrir el puente tienen que abrir el puente gracias lo que hemos pasado hambre miseria no hay luz no hay comida no hay nada por eso nos vinimos hasta acá estamos buscando unas cosas porque tenemos niños pequeños pues y la pagón como les fue ya se nos dañó la carne por lo menos a mi se me dañó la televisión y hay muchos que se le dañó todo si señor pero se le dañó la esperanza también o el sueño bueno la libertad no te sé decir de verdad porque ya uno no cuenta ni con sueños ni con libertad ni con nada esto es lo que es tristeza ni la cuarta parte de lo que era Venezuela de verdad estamos con ustedes gracias mensaje de desesperanza de esta señora tienen todo el derecho de expresar lo que ellos deseen bienvenido a su patria gracias bienvenido bienvenido ¿qué fue señor con el puente? gracias gracias ¿qué fue? este es el este ¿qué más? ah no aquel es para perros eso está muy frito ahí eso mire cuando lo abren jamás lo jamás ok bienvenidos los puentes de la salvación usted me dirá cuando volvemos terminemos ya acá queríamos llevar esta semana esto se construyó en tiempo récord el fin de semana y hoy se lo llevamos a ustedes para que vean cómo es la situación hoy en frontera vamos a ver si pasamos por 12 del día 12 minutos en Colombia una de la tarde ocho minutos en Venezuela hay imágenes simbólicas de una frontera en caos de una frontera en confusión absoluta salamales señores espérenme aquí un momentico bueno si es como le va estamos en televisión en vivo y directo para TVCuguta.com queríamos hablar con ustedes y la posibilidad que tienen ahí están las cámaras señores ahí están amables bolsas un momento ¿cómo se llama usted? Claudia Vázquez Claudia colombiana o venezolana? colombiana acérquese un poquito ya Claudia exactamente ¿qué siente la posibilidad que tiene pasar por el puente internacional Simón Bolívar? pues una felicidad muy grande pues porque ya está abierto el corredor humanitario pues una bendición para los niños que estudian acá yo actualmente estoy viviendo en Venezuela pero estoy en trámite de venir a vivirme acá pues porque ya es terrible ya no se puede definitivamente insoportable ya violaron los derechos humanos y ya pues está demasiado barbarie ya con apagón también a toda hora sin luz terrible no solo el hecho de que se dañen los alimentos sino que por la CIA de que se dañen los derechos humanos y también los derechos humanos elante de que se va a pasar cuando se dañen los derechos humanos ¿Dónde vienen? ¿Ya? ¿Se apagó? ¿Yo no lo apagué? ¿Quieres pasar por aquí o por allá? ¿Por seguridad, por el camarógrafo? Porque yo por lo menos tengo una mano libre Él tiene con las dos manos ocupadas Vamos a pasar por el puente Muchachos, muchas gracias Muchas gracias, muy amables a todos Vamos a utilizar el puente para subir, ¿ok? Que nos puedan colaborar, por favor Muchas gracias, señores Queríamos finalizar este informe Siga, señor, siga Mira la señora, sí Es que no vaya a caer suyo, se está temblando mucho, pero no importa Esperamos que pase la señora Esperamos que pase el señor Y ya finalizamos, siga, señor, siga, siga Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok Seguimos aquí, haciendo este informe de la frontera Con la gente Que sigue pasando Cumpliendo sus sueños Gracias Gracias a estos muchachos Quiero finalizar desde acá Desde uno de los puentes artesanales Llevándole a ustedes la información Arturo Figueroa, Leonardo Peña Ocariz Para TVQJ.com Y continuaremos por siempre Con los hermanos venezolanos Aquí, en la frontera con Venezuela Doce del día Doce minutos en Colombia Una de la tarde Doce minutos en Venezuela Habieron ustedes el padecimiento De la gente pasando la frontera Por esos puentes artesanales de piedra De costales De troncos De madera Que son muy débiles Pero que hoy Contienen el único ápice de esperanza Que tiene la gente Para pasar milagrosamente La frontera Por fortuna Desde ayer lunes Once de marzo Se habilitó el corredor humanitario En los puentes internacionales Para niños Venezolanos y colombianos Que viven al otro lado de la frontera Pero que estudian En Colombia Y para cientos de personas Que son atendidas médicamente En Colombia Porque en Venezuela No hay pañales No hay nada No hay una curita Y allá en Venezuela No hay atención médica Dicen Que hay muchos centros hospitalarios Pero es que no hay médicos Y sin médicos A la gente No se puede atender Continuemos aquí En la frontera Porque también Por los corredores humanitarios Hay mucha gente Que espera Partirle el corazón A los guardias Y decirle Vea Yo estoy cansado Ni soy alumno Ni sufro un padecimiento de salud Pero quiero que usted Me deje pasar Y lo hacen Arriesgándolo todo Arriesgándolo Que le digan que no Que se devuelva Y como dijo una señora Arriesgándolo Porque ya lo sufrió De que le quiten su mercado De que la guardia Le quite su mercado Y le diga Mentirosa Usted No está enferma Usted no es alumna Y para afuera Y se devuelve Y el mercado me lo da Con ese temor Pero la gente Está tan cansada físicamente Que se les nota en el cuerpo Y se les nota En la mirada Seguiremos aquí En el corregimiento de la parada Invitándolos para más tarde Para un informe Que hicimos Desde allá Desde la trocha Un informe que hicimos Para que ustedes Estén pendientes Y lo disfruten Y se den cuenta De todo Lo que sufre La gente aquí Para poder pasar De un lado Al otro Desde el puente Internacional Simón Bolívar Que antes fue símbolo De unión Y de integración Y que hoy Es el símbolo De la discordia Arturo Figueroa Richard Contreras Leonardo Peña Ocarista Becoguta Punto com Lo que sufre Elfo Ed Rephas Angelo Em Hammar Prinidad Com equipment Gracias. Gracias.